Los regidores de Morena son los que más faltan a las comisiones del Ayuntamiento de Cajeme. El equipo de Meganoticias logró constatar esta información en el portal cajeme.gob.mx. En la casilla Transparencia del artículo 81, en la casilla Calenderización y posteriormente Regidores, se muestran las faltas de los ediles. Juan Ángel Cota tiene aproximadamente 13 faltas. Edi Rocío Lauterio también suma más de 10. Ellos dos son quienes más se ausentan. Ana María Castro Monzón y Sergio Lamarque tienen alrededor de 7, mientras que Graciela Armenta, Gustavo Almada y Fernando González tienen entre 4 y 5. Cabe señalar que estas faltas se tratan del segundo trimestre del 2019. En total son 15 las comisiones en las que participan los regidores y en estas se toman decisiones para subirlas al pleno en Cabildo. En total, el municipio tiene 23 regidores, en su mayoría de Morena. Los ediles ganan al mes más de 34 mil pesos. Tienen un sueldo base y además un apoyo económico de 8 mil pesos aproximadamente para gastos de gasolina. Dulce Fajardo, Meganoticias.